hola a todos como andan bienvenidos un día más a mi canal yo soy luciana y el día de hoy voy a estar haciendo el haul de enero febrero y marzo qué pasa porque no hice un haul en enero uno en febrero y uno en marzo porque no compré ni recibí casi nada así que preferí comprimir esos tres vídeos para esos tres meses preferí comprimirlos en un solo vídeo si no están todavía suscritos al canal los invito a que bueno se suscriban a que le den like al vídeo y que activen la campanita de notificaciones así youtube te avisa cada vez que yo subo un nuevo vídeo tengo día y horario específico en el que subió vídeos pero todas las semanas subo así que bueno si no te querés perder de nada te invito a que activen las notificaciones por otro lado tengo instagram y tiktok donde estoy más activa que en youtube así que sin nada para decir comencemos lo único que recibí el día de hoy es esto por reyes la piba tenía 25 años y le seguían llegando regalo de los reyes lo que recibí el día de hoy son estas luces que están así en realidad soy tan boluda tipo la saque de la caja y después dije para tener que haber grabado el vídeo porque ya pues seguramente no voy a saber guardarlas y eso pasó dicho y hecho no se obtuve como cuatro o cinco veces probando tratando de que entrara en la caja pero bueno son unas luces es de home studio no sé dónde lo compró mi vieja lo regaló son luces led vean no sé cómo mostrarlas o nunca mostré este tipo de cosas en el canal son como las luces led medio navideñas que se me ocurrió poder usarlas ahora para reemplazarlas por este banderín que no me deshará el banderín pero digo bueno ya como que es hora de cambiar el fondo pero estas luces la verdad se me hicieron re lindas de hecho tengo pensado si vieron el hall anterior el hall de diciembre bogey me regaló una caja súper linda que vayan a verlo el vídeo se los voy a estar dejando acá arriba y en la descripción una cajita navideña que viene con estas luces que son también luces led que vean cuando la aprendes es así y me parece que se las voy a enganchar a esta caja a estas lucecitas son doradas y la verdad que suelta bastante bastante glitter son como cajitas navideña no sé cómo explicar porque parecen como estrellitas pero son como cajitas también no sé me parecieron súper lindas y vean le cambié las luces le puse pilas a esto y pensé que eran luces frías porque las luces estas anteriores que le mostré eran frías pero vean tiqui tiqui son luces cálidas tipo yo soy más partidaria de las luces cálidas pero se me hace que estas luces cálidas con las frías va a ser como un contraste mucho más lindo hace un par de días por san valentín estuve recibiendo de parte bogey una caja hermosa que era un corazón de chocolate que voy a dejarles historias para que lo vean porque realmente fue hermoso la presentación y todo lamentablemente bueno no lo voy a poder mostrar ahora porque lo rompí todo para historias para hacer contenido en tiktok y en instagram pero obviamente se los voy a estar dejando por acá en un corazón con maquillaje adentro y como eran tantos productos me lo dieron en parte en una bolsita y en otra parte adentro de un corazón de chocolate realmente me parece una idea súper original y súper linda así que les voy a pasar a mostrar esta es la bolsita donde vinieron algunos productos que les voy a mostrar pero bueno como ya rompí el corazón y me lo comí obviamente todo puse acá también los productos que venían dentro del corazón empezar a mostrarles los esmaltes y hubieres de los esmaltes tradicionales que son estos que este es en el tono delicia es un marroncito ni un súper lindo después hicimos con este rojo que yo tenía algunos rojos de bogey pero este es en un tono como un poco más intenso más oscuro este no sé si va a llegar a notar pero este es un azul oscuro que en cámara se ve negro pero la verdad que es un tono que se ve el toque así como azulado que tiene estos esmaltes son de la línea fantastic que son esmaltes tradicionales por otro lado tienen otra línea que es efecto gel que ya vamos a ver más adelante este es en un tono ejecutivo francés es un blanquito yo creo que es como una vía láctea después vamos con estos dos que este es un tono celeste como celeste pastel ponele y este es un color lila pero para mí se ve blanco en cámara no sé qué opinan ustedes en el corazón venían estos seis esmaltes de esmaltes tradicionales y también enviaron un esmalte de efecto gel que éste me encanta esta línea me encanta la línea efecto gel que es en el tono ya les digo energía y es un rojo súper también súper lindo los tonos que está manejando la verdad que me están encantando todos después seguimos con este delineador de este delineador me encanta este es uno de los mejores delineadores líquidos que probé es el resist que tengo hecho una reseña de este delineador que es fantástico seguimos con labial líquido en mate que es el a prueba de besos que no podía faltar por san valentín es en el tono poderosa que también tengo hecha una reseña de estos labiales y tiene una fórmula que está muy buena no se corre y por último lo que tampoco podía faltar es esta máscara de pestañas amor a primera vista que esta es una máscara divina esa prueba de agua tengo hecho una reseña de esto también de todos estos productos que me envió en realidad tengo hecho reseña esta máscara es muy buena de hecho acá tengo la mía y acá está la mía acá está la máscara de pestañas y acá la que me enviaron ellos y acá tengo la mía que la súper súper uso y se la banca súper súper bien tanto agua fría como agua caliente creo porque yo he hecho la prueba de fuego y me había metido en el agua caliente no tan hirviendo el agua en realidad pero creo que sea frío ese día que me metí a bañar esta máscara de pestañas se bancó el agua caliente lo cual no tiene por qué bancarse el agua caliente en realidad con esa prueba de agua se banca el agua y la lluvia las respiraciones y tipo de cosas no el agua caliente sin embargo se la bancó súper bien también es por eso que la recomiendo y el precio es súper barato o sea si están buscando máscaras de pestañas baratas las de bogey las que maneja bogey en general que probé dos probé esta y esta que son a prueba de agua son súper buenas todas las máscaras de pestañas que maneja bogey son a prueba de agua yo espero que saquen alguna que no sea prueba de agua que sea para usar a diario pero la verdad que estas dos máscaras de pestañas me encantaron hace unos días me llegó hoy estamos a 6 de marzo como ya les dije voy a comprimir voy a juntar mejor dicho enero febrero y marzo porque la verdad que no estuve comprando ni recibiendo cosas así que bueno para que sea un poquito más acumulado el haul decidí juntar estos tres meses un día me llegó esta caja que es una campaña que que lanzaron hace poquito maybelline bogey y l'oreal que veo y comprando productos de estas tres marcas cargándolo en la página liberatubelleza.com.ar estás participando por estos productos que acá dice 500 mil pesos en efectivo una smart tv de 70 pulgadas un monopatín eléctrico y dos parlantes portátiles y 50 kits compuestos por 30 productos surtidos de la marca maybelline bogey y l'oreal para cuando mostré este vídeo ya seguramente habrá terminado la campaña porque lo voy a subir a principios de abril pero si quieren ir a ver probando estos productos voy a estar dejándoles el link del vídeo para que vayan a verlo porque voy a estar probando haciendo swatch y todo ese tipo de cosas pero en otro vídeo acá nada más les vengo a mostrar bien qué es lo que trae la caja se va a caer toda la bosta pero quiero que vean más o menos así primero como viene la caja y ahora les voy a pasar a mostrar qué productos trae la caja y voy a empezar con los productos de bogey el primer producto que viene en la caja es este esmalte que es el que tengo puesto en este momento es un color lila súper súper lindo ando en esa movida de los colores así como lilas y las pasteles lilas claritos y la verdad que este color es súper súper lindo es en el tono lavanda o en el tono 186 por si lo quieren buscar por número tiene un lila con un poco más clarito que se llama brisa y es el tono 328 que es este que no sé no sé si lo van a ver blanco o lo van a ver un toque lila pero en realidad es lila es un lila muy clarito como muy pastel pero demasiado clarito me pinté otra vez las uñas de este color y me encantó el tono es súper lindo pero tiene nada que ver con la caja ese esmalte que les mostré después seguimos con bogey y me vino este labial este labial de la línea colorísimo que este es en tono rosa que yo ya tengo abierto uno no voy a estar abriendo este porque quizás lo esté sorteando o lo esté regalando después viene este labial en el tono aurora que es como un color vino también de la línea colorísimo ambos tienen durabilidad de hasta ocho horas pero qué pasa el de abajo que es este el tono rosa tiene un acabado mate continuamos con oréal y vean me mandaron este labial que es le macarón que es una línea de labiales líquidos ultra mate es en el tono mon caramel en el tono 822 mandaron un corrector que ya les digo es un corrector iluminador anti fatiga viene así de un lado vos giras para que salga el producto de esta parte y de acá yo ya lo estuve probando de acá sería la aplicación que es como un pincelito este es en el tono warm beige y por último de l'oréal me mandaron este delineador retráctil tono ya les digo irresistible kaki que es como un verde que es a prueba de agua este delineador es este y para finalizar voy a mostrar los productos de maybelline lo primero que les voy a mostrar es este labial en el tono 145 que son los mate ink el tono es un fucsia para mí no sé cómo lo verán ustedes es un fucsia medio oscuro medio color vino después viene este tono el tono 140 que es común rosa viejo un rosa new super lindo y por último mandaron esta máscara de pestañas que es la total temptation esta es la marrón en el tono cocoa y me gusta que no sea prueba de agua porque qué pasa tengo no quiero presumir no quiero nada separamos todas las nada pero todas estas máscaras de pestañas o casi todas son a prueba de agua y para el uso diario me gusta tener así máscaras pestañas que sean lavables y ésta me viene súper bien el otro día me contacté con una marca y les pregunté si tenían ganas de enviármelo un producto lo ponía a prueba si alguna reseña en lo que fuere y me dijeron que sí se coparon así que voy a pasar a mostrarles lo que me enviaron la marca se llama karma pink cosmetics tienen promociones tiene variedad de productos tiene unos iluminadores que son hermosos si les gusta estos productos voy a estar dejándoles en la descripción del vídeo el link de la página de instagram de ellos porque la verdad que tienen cosas que están muy buenas lo primero que me mandaron es este labial es un labial mate que dice kiss me twice besame dos veces dice labial líquido larga duración intransferible yo seguramente no sé si ya lo subí o seguramente si ya se ronde ya lo subió el vídeo es un labial nude rosadito súper súper lindo se llama bell jolie que es el tono 1014 la verdad que se me hicieron lindos los productos de buena calidad y me gustaron bastante así que bueno es por eso que lo sigo usando continuamos y me mandaron también una máscara de pestañas que se llama spider lashes es esta máscara de pestañas pero tanto el labial como este producto no les voy a mostrar el aplicador justamente para que vayan a ver el vídeo no se lo pierdan porque está muy buena la reseña que hice y lo último es esto que me dan viene bien empaquetado es una paleta no sé si va a llegar a ver en cámara pero acá dice karma pink en un tono como holográfico que creo que sí se llega a apreciar es súper súper lindo y es una paleta de rostro paleta de pueblos compactos compact powers palette trae los ingredientes me gusta trae las advertencias y trae la fecha de vencimiento me gusta que es dice acá tiene el simbolito de reciclable y cruelty free y una plantita que no sé si será vegan o qué es pero vean ahí se llega a ver y me gustó también que sea imantada bien cierra está bueno que sea imantada porque de esa forma no se te abre la paleta ni se rompe o lo que sea y esto sería lo último que compré estamos a primero de abril pero en realidad esto lo compré el 30 de marzo así que pues por eso que entra en el haul de enero febrero y marzo pero como subí en historias fue mi cumpleaños hace unos días el 30 de marzo decidí ir a da pop a ver qué onda que había ahí así que les voy a pasar a mostrar rápidamente si quieren ver precios swatches direcciones y todo eso les voy a estar dejando el link del vídeo puede estar haciendo otro vídeo que lo voy a estar grabando después de grabar esto así que seguramente voy a dejar el link del haul de da pop por si quieren ir a verlo lo primero que compré fue un setting spray en acabado glowy que es éste habían en dos tonos en el 01 y en el 02 este es rosita y el otro era más dorado lo siguiente que compré es un polvo volátil que es éste tengo entendido que es traslúcido así que bueno este es en el tono 01 después compré este delineador que dice delineador líquido me parece que es uno de los primeros delineadores de la marca porque éste no me suena haberlo visto en instagram no me suena haberlo visto en los últimos posteos como productos más nuevos pero estos dos y son lanzamientos muy recientes primero es este glitter eyeliner que es uno de los últimos lanzamientos que hicieron es en el tono 04 y es como un plateado habían dos tipos de plateados uno que es este y el otro era igual a este pero con una partícula un poquito más verde yo no sé si se va a llegar a ver acá pero acá dice la pop eyeliner glitter voy a tratar de girar y ven que brilla como con un verdecito y un rojo bueno ese mismo color ese mismo destello tenía el glitter que era parecido a este plateado y lo último que compré es un rubor en crema es en el tono 03 y es como un rojo medio anabujado así que bueno ese fue el haul de estos tres meses espero que les haya gustado si es así no olviden de suscribirse y darme like que esa forma me estarían ayudando muchísimo también tengo redes sociales como instagram y tiktok estoy más activa que en youtube yo de acá les mando un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo chau